En el partido de esta jornada se verán frente a frente Cruz Azul contra Santos. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. A ver cómo llega a jugar la máquina este tiro de esquina y córner para Cruz Azul. José Juan Vázquez. Atento que parece buena. Correa. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo. Seguimos con el partido 1-0. Rodríguez. Tampadón del arquivo. Desconoció su destino. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Mientras los aficionados están regresando al terreno después... Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Rodríguez! Atiente, muchacha, que ahí le va la docha. ¡No! No hay alguien que tuviera problemas. ¡Hernández! ¡Gol! Y cerra por ahora 1-1. Le quedan 20 minutos. El balón que sale disparado. Recibe compañía. Sin problemas el balón por el arquero. Cuando hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Se termina el partido con tubo y buen oro.